Música ...trabajando y llega a nuestros pulmones. Lo anotamos y luego como ese mismo aire sale de nuestros pulmones, ahora vamos a ir profundizando un poco esa respiración al ritmo que yo digo. Entonces, yo voy a ir contando y vamos a intentar hacer inspiraciones y expiraciones siguiendo el ritmo que yo digo. Entonces, vaciamos todo el aire de los pulmones, vaciando todo, todo hasta la última gota, hasta que no quede absolutamente ningún aire en los pulmones. Y ahora empezamos a inspirar. Primero, la barriga se hincha. Después, el pecho. Y después, las calículas. Y ahora, espiramos. Primero el pecho. Luego la barriga, hasta que la barriga se contara. Segunda inspiración. Barriga, pecho, espalda. Barriga. Expiramos. Pecho, espalda, barriga. Uno, dos, tres. Y ahora, expiramos. Uno, dos, tres. Inspiramos. Uno, dos, tres. Expiramos. Uno, dos, tres. Más profundo. Ahora, cuatro. Uno, dos, tres. Y cuatro. Expiramos. Uno, dos, tres. Y cuatro. E pacífico. Tendriny con la噴 af. Más profundo. Gracias.